Y si de mensaje se trata, nada como las palabras que le dedicó Johnny Rivera, Alex de su hermana Chiquis, Ángel del Villar, a quien siempre ha visto como un padre. Este Día del Padre también sirvió para que Wisin revelara a la revista Hola, que se va a convertir en padre por cuarta ocasión a cinco años del fallecimiento de su hija Victoria. También fue un momento especial para que Damari López le dedicara un post en Instagram a Tony Costa, de quien se separó recientemente, pero a quien agradeció por ser un padre tan cariñoso. Mientras tanto, a Joel Izárraga de la banda El Recodo le salió un supuesto hijo no reconocido llamado Imar Lizárraga, quien hizo noticia al aprovechar el Día de los Padres para reclamarle a Joel ser un papá ausente. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.